No quería acordarte No quería comunicarles Pero no tengo que hacer En Ciudad de Nacimiento Acaba de suceder Pasó una rima y tragedia Que no se podía creer Un encendio provocado Por una menor realidad Se quemaron nueve casas Una niña y su mamá Toda la gente gritaba Queriendo la rescatar Le gritaba José López También Antonio Guillén Señora, cierren los tanques Pueden explotar también Daba tristeza señores Al ver la niñita arder Música El cura de la sabana Y también el sacristán Repicaban las campanas Pa' que fueran a ayudar Pero todo fue imposible Nada se pudieron salvar Pipas de renacimiento No pudieron apagar Después fueron los bomberos Después fueron los bomberos Ya cuando se iba a acabar Y al fin llegó la cura Y al fin llegó la cura Para la niña Y al fin llegó la cura Y al fin llegó la cura SFF 4 Y al fin llegó la cura Sunni 3 5 7 6 7 9 2 2 Gracias.